Muy buenos días a todos, seguimos transmitiendo a través de la PAMPEI-DF Melatina. Estamos en este momento en lo que es la inauguración de la unidad de terapia intensiva del hospital Juan Domingo Perón. Estamos trabajando en vivo para mostrarles lo que va a ser esta inauguración dentro de unos minutos donde ha llegado Jorge Fernández, están encontrándose ahí con el doctor Darío Maure, el ministro de Salud, Cristian Nieto. Los vamos a invitar, como les contaba, un poquito delante de la pantalla porque tenemos un video institucional al frente de la pantalla. Los vamos a ubicar a las autoridades presentes también. Aquí delante estamos observando, ya les vamos a contar en un ratito, pero voy adelantando, todo el equipo de la UTI pediátrica. Me imagino que es mucha la emoción. Bueno, se están ubicando para lo que va a ser la pantalla gigante. Como decíamos, a todas las autoridades, a nuestros excombatientes, muchísimas gracias por estar presentes, a las universidades que también están acompañándonos. Muchísimas gracias. Les damos la bienvenida a todas las autoridades presentes, a los trabajadores, trabajadoras del hospital y al público en general. El acceso a la salud es un derecho básico que garantiza una vida plena. Los profesionales que realizan el arte de curar con vocación, esfuerzo y solidaridad llevan adelante una de las más importantes tareas, salvar la vida de las personas. El gobierno de la provincia de San Luis genera obras trascendentales para garantizar salud y calidad universal y gratuita, acompañando de esta manera a los héroes, nuestros profesionales de la salud pública y cuidando a cada uno de ellos para tener una vida plena. Esta obra que hoy estamos por inaugurar forma parte del Plan de Atención Integral de la Salud, uno de los puntos más fuertes e importantes de la gestión del gobierno de la provincia. Bienvenidas, bienvenidos a la inauguración del Servicio de Terapia Infantil Pediátrica, UTI Pediátrica para nosotros, un servicio de valor enorme para nuestro querido hospital. Sean todos bienvenidos, gracias por acompañarnos. En primera instancia, vamos a invitar a nuestros amigos de EDAM, porque van a ser ellos los encargados de entonar nuestro himno nacional argentino. Adelante, Escuela de Descapacitados Auditivas Mercedes. 15 alumnos que los acompañan junto a sus profesoras, una institución de 33 años de servicio, protegida por los talleres que son de índole municipal. ¿Nos vamos a preparar? Ahora sí, entonamos las estrofas de nuestro himno nacional argentino. ¡Gracias! 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 para él. Ahí se invitamos, Cristian. Bueno, buenas tardes, voy a decir, ¿no? Buenos días, buenos días a todas, a todos. La verdad, buenos días, señor Intendente, autoridades municipales, buenos días, compañeros del Poder Ejecutivo, buenos días, muchas gracias por estar, por acompañar, somos un gran equipo, ¿no? Así que la verdad, eso es, y fundamentalmente a ustedes, buenos días a nuestro querido candidato gobernador Gato Fernández, muchas gracias por estar y por preocuparte siempre por la salud, muchas gracias. Buenos días a nuestros héroes de Malvinas, nuestros veteranos de Malvinas, que nos honran con su presencia. La verdad que siempre que uno los ve, siempre uno nos da más energía para seguir trabajando, así que muchas gracias por estar, son un ejemplo para toda la comunidad, así que muchas gracias. Y fundamentalmente, buenos días a todos ustedes, buenos días, los veía recién en el video, buenos días al alma de nuestro sistema de salud, que son nuestros trabajadores, así que muchas gracias por acompañarnos y por estar. Y recién decíamos, ¿no? Que después de la tormenta siempre sale el sol, ¿no? Miren el día que tenemos, cómo nos acompaña, la verdad que, y fundamentalmente acá en Mercedes. Así que eso es una gran alegría, es un día de alegría, de un día de que uno se siente muy contento. Y en esto también cuando hablamos de trabajar en equipo es lo fundamental. Trabajar en equipo por el Ejecutivo Provincial, las distintas instituciones, trabajar en equipo con la municipalidad, es como se logran las cosas. Y eso es lo importante. Uno hoy en día, en particular veíamos todo lo que es la reconstrucción, ¿no? Después de esa terrible tormenta que vivió Villa Mercedes. Lo importante es lo que hicimos después de la tormenta. Y hoy estamos acá, justamente inaugurando algo que es tan importante, ¿no? Como la unidad de terapia pediátrica en Villa Mercedes, que era algo que se venía reclamando, que veníamos trabajando. Entonces dar respuesta a eso. Pero no solamente es el edificio, que podemos hablar que es una inversión de más de 40 millones de la provincia de San Luis, de nuestro gobernador que está preocupado en la salud y que vamos a ir fortaleciéndola. Y esto es un ejemplo de eso. Pero no solamente eso, sino también la integración, también de todos, la integración en el sistema, del sistema privado, del sistema público, porque la salud es una sola y así se debe concebir. Y esto es un ejemplo de eso. Así que agradecerles también a todos los trabajadores de la salud. Y cuando veíamos que están conectados internacionalmente, nacionalmente, también podemos hablar en San Luis de lo que es la salud digital. Y eso es un ejemplo de salud digital. Cuando ustedes vean los monitores, cuando ustedes vean, cuando ingresemos, es que estamos en contacto con médicos de todo el país, con un ateneo casi virtual y en tiempo real. Es decir, estamos atendiendo. Y eso también es parte de la inversión del gobernador de la provincia en salud. El gobernador de la provincia es la decisión del gobernador de seguir apostando a la tecnología. El salud es pionero de salud digital. Ahora, todo esto lo podemos hacer por la calidad y calidez de nuestros trabajadores de salud, de nuestros profesionales, de nuestros agentes sanitarios, de nuestros enfermeros. La verdad, el agradecimiento siempre es nuestro. A ustedes, nosotros dar las herramientas para que puedan desarrollarse en un lugar tranquilo. Y fundamentalmente, lo que esto significa, ¿no? Que gracias a nuestros profesionales, vamos a tener una unidad de terapia pediátrica en Villa Mercedes y a la comunidad un beneficio directo. Porque evitamos que se tengan que trasladar a San Luis. Todos los que hemos pasado por esa situación de tener que trasladarnos a buscar salud en otro lugar, sabemos lo que es. ¿Con quién dejo los chicos? ¿Qué hago? ¿Cómo voy? ¿Qué vengo? ¿Qué hago? Bueno, eso ya no más. Y ese es nuestro norte y eso es el plan integral de salud. Seguir fortaleciendo la salud pública. Así que, gracias y viva la salud pública en la provincia de San Luis. Muchas gracias. Vamos a invitar al intendente de nuestra ciudad, Maximiliano Frontera. Adelante, Maxi. Gracias por acompañarnos. Gracias, gracias. ¡Qué emoción! Primero ver los héroes de Malvinas con los héroes de la pandemia. Juntos. ¡Qué emoción! Gracias. Querido amigo ministro, Cristian, doctor Darío Maure, Silvi, mi compañero ecoequipe, querido gato que hoy tenemos para largo, amigo y querido Joaquín Subroca, rector de la UPRO, gracias por estar y por todas las cosas que estás haciendo. Querido amigo Juan Pablo, secretario de vivienda. Por ahí lo veo a Aníbal Gómez, que está por ahí también, al personal de salud, vecinos, dirigentes. Querido doctor Jorge Rudi. Mirá Jorge, y creo que hoy, Cristian, se está resolviendo un dolor de tanto que estamos resolviendo en la ciudad de Villa Mercedes. Estos cuatro años, ¿qué es lo que nos pasó? Pero estamos más fortalecidos que nunca, y caminando, y trabajando, y escuchando, resolviendo, y sobre todo pensar en aquellos papás que cuando le dicen, mirá, tu hijo tiene que ir a terapia y salió una ambulancia por allá, y todo el sistema siempre haciendo todo lo que puede y lo que realmente ellos saben. Y hoy lo vamos a tener acá en Villa Mercedes. Qué alivio, qué tranquilidad, porque tenemos los mejores profesionales de la provincia, los mejores. Y lo que estamos haciendo con el hospital, junto con el gobernador, que también le agradezco esta reconstrucción de la ciudad, aparte con obras, sino con aparatología. Ustedes me han visto que vengo a acompañar el ministro y el director cada 15 días y se presenta nueva aparatología, y bueno, y de esto se trata, de esto se trata. La verdad es que escuchar a los que más necesitan, resolver los temas puntuales, hacernos cargo, porque lo importante es la provincia de San Luis, que nosotros no escondemos la mura debajo de la alfombra, sino que la reconocemos y nos hacemos cargo, y acá está, acá está la respuesta. En equipo, en armonía, en trabajo, todo, y valorizando sobre todo ustedes, porque podemos tener la mejor aparatología, pero si no está el recurso humano, no sirve de nada, y son ustedes. Yo soy testigo de todos los días, cuando vengo, paso y las cosas, las cosas, el amor que ustedes, aparte de la vocación y de la preparación que tienen, que le vendría cada uno. Así que estoy feliz. Gracias, ministro. Muchísimas gracias. Diría al gobernador que muchísimas gracias. Esto en nombre de todos los médicos de la ciudad de Villa Mercedes, de todo el personal de salud, de toda la ciudad de Villa Mercedes, y de todas las familias que hoy podemos contar con un servicio tan importante, sobre todo cuando un niño llega a un estado crítico de contar con el espacio físico y toda la patología, y obviamente con el mejor personal. Que viva Villa Mercedes, que viva la provincia de San Luis, me sumo que viva el sistema de salud, y sigamos trabajando, y una cosita más. No, cuidemos todo lo que hemos construido, entre todos. Cuidémoslo. Porque todo lo que está pasando lo hemos construido entre todos. Entre todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Invitamos ahora al señor director del Policlínico Regional, doctor Darío Maurer. Buenos días a todos. Muchísimas gracias a todos por estar. Bueno, estoy embriagado de emoción, porque hace muchos años que veníamos peleando por la terapia intensiva pediátrica. verlos a todos ustedes, como decía Maxi, ver los héroes de Malvinas, verlos al señor ministro, ver al señor intendente que trabajemos en conjunto para lograr todo esto. La verdad que se me cortan las palabras de emoción. En primer lugar, quiero agradecer, agradecerlo a todos por todo el apoyo que hacen continuamente, todos los días, para todos. Para el bien de la comunidad, para los que trabajamos. Y nadie sabe más que los que trabajamos en salud lo que se siente cuando tenemos una urgencia y nos faltan los elementos o están lejos. Hoy en día tenerlo acá, con el apoyo del ministerio, con el apoyo del señor gobernador, con el apoyo incansable que hay que rescatar del señor intendente y de la intendencia, es doble placer. Así que lo mío no es muy extenso, es solamente agradecerle a todos. Muchas gracias por estar todos, pero me guardé algo para el final. Me guardé una sorpresita para el final. Y la sorpresita yo creo que hay que reconocer la gente que toda la vida, incansablemente, a través de los años, ha trabajado en nombre de los chicos en esta ciudad. ¿Quién no conoce al doctor Rudy? Y lo que ha hecho en esta ciudad el doctor Rudy. Así que esta unidad de terapia intensiva pediátrica va a llevar el nombre de Jorge Rudy. Doctor, quiero decirle más que gracias por todo lo que ha hecho durante toda su vida para la comunidad de Mercedes y lo que sigue haciendo. Mil gracias y mil gracias a todos por estar. Doctor Rudy, lo invitamos un ratito al micrófono. Seguramente es muchísima la emoción, pero queremos escucharte y compartir con vos esta emoción tan linda, doctor. Primero, quiero agradecer profundamente esta generosísima distinción que me hacen y que quiero abrazarme y compartirla con todos mis compañeros de la pediatría, de la mamatología, de la ginecola, 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 de la ginecola. Y que arman todo ese nido de atención para las infancias y las adolescencias. Y por qué no también los proyectos humanos que se están gestando para armar una consistencia sólida, monolítica, en un sector tan importante en lo que es el proyecto humano, que están bastantes olvidadas y olvidadas. Esta obra maravillosa que nos debería impulsar a capacitarnos, a entrenarnos, a formarnos adecuadamente para ofrecer cada día un poco más y armar trabajos en equipos. El trabajo en equipo no es un trabajo jerarquizado donde haya un jefe. Hay un representante de un grupo de opiniones consensuadas para sacar entre ellos lo mejor para la atención de nuestros pacientitas y pacientitos. ¿No? Así que esta es mi casa. Aquí me informé, después de mi residencia, por supuesto. Y un día catastrófico, en donde una tremenda tormenta sobre Mercedes aplastó el viejo hospital San Roque. Y lo que estábamos alrededor, acompañamos al director muy amigo que había traído a mi hospital infantil donde yo me formé en Córdoba. Y le dije, hay una posibilidad, falta un director. Estaba el proceso, estaba la persecución. Estaba un montón de cosas ya vividas, pasadas, para que no vuelvan nunca más. Entonces, y armemos realmente entre todos una decisión tan firme como la que tomó ese viejo director. Dice, esto se viene abajo, vamos al viejo hospital o nuevo hospital que estaba todo cerrado, lleno de polvo. Y en un día se puso en marcha. Cuando las voluntades suman acciones privilegiando lo que se consideraba una utopía. Dijo Sábato, bienvenida a las utopías si es para el bienestar y recuperación de los seres humanos. Muy especialmente aquellos que son los más vulnerables. Las niñas, los niños. La sacralización de la vida desde tan corta edad y pasado también por el otro extremo. Nuestros ancianos y muy especialmente sobre ustedes, las mujeres dadoras de vida. Que tengan los mismos derechos que nosotros. Así que, todo esto lo resumo diciendo muchísimas gracias, querido y viejo, pero nuevo hospital. Con muchas ganas a emprender esta tarea por el bienestar de la infancia y por un niño sano, una niña sano, un adolescente sano. En un mundo mejor. Muchísimas gracias. Gracias doctor, muchísimas gracias a vos. Los aplausos para el doctor Rui. Y vamos a continuar con las emociones. ¿Por qué va a haber alguien que será el jefe o el director de esta terapia infantil pediátrica? Y antes dijo, estoy medio emocionado, me va a costar, pero vamos a ver qué sale. Por eso, doctor Gabriel Pujales, lo invitamos. El aplauso bien fuerte para nuestro jefe de la UCI pediátrica. Bueno, primero que se faltaba emoción, que se llame Jorge Rui de la intraterapia. No es solamente emoción, sino un orgullo, sinceramente. Prometemos todos los que estamos acá que vamos a dejar en alto ese nombre. De nuestro servicio, la UCI Pilla Mercedes. ¿Por dónde empezar? Agradecer primero, como corresponde a las autoridades. Hoy hablamos con el ministro y hace 28 años inauguramos la primer terapia intensiva pediátrica en San Luis. 28 años. Lo primero que hicimos guardia fue el doctor Flores y yo. Y hoy estamos de guardia. Por una cuestión, no de necesidad, sino de poner el corazón. Agradecer a las autoridades fue un sueño muy largo. Yo me siento parte del policlínico. Los pediatras siempre... He venido muchas veces a este policlínico, me sentí parte. Me abrieron las puertas desde que estaba hace 28 años. Me abrieron las puertas. Y siempre estuvimos pensando en nuestras cabezas que tenía que estar la terapia intensiva. Y hoy es un día muy emocionante que se abra esta terapia. Así que muchas gracias a todas las autoridades. Es importante, es muy importante esta terapia. En el país no se abren terapias intensivas pediátricas. Esta es una de las pocas terapias que se abren. ¿Hacen falta? Por supuesto que hacen falta. En cada parte de nuestro país hace falta una terapia intensiva pediátrica. No hay recurso humano. No hay decisiones políticas. Abrir una terapia intensiva pediátrica es icónico. Se abren para nunca más cerrarse. Porque siempre la necesidad existe. Y hoy es una de las pocas terapias intensivas pediátricas que se inauguran. No sé si no la única. Esto implica una importancia impresionante. Duplicamos las camas de terapia intensiva pediátrica a partir de hoy. La cantidad de camas que tiene esta terapia son las mismas que tiene San Luis. Con lo cual vamos a duplicar las unidades. Y esto es gracias al esfuerzo. Y esto es gracias al esfuerzo del gobierno. que tomaron la decisión de que se abría esta terapia. Gracias a mis queridos amigos los pediatras de Mercedes. Hicieron fuerza. Un reconocimiento especial para todos ellos. Gracias a todos los que están acá adelante. Que hace 8 meses. Que van todos los días a San Luis. A formarse. A prepararse. No quisieron ser improvisados. Me dijeron todos los días a San Luis para formarnos. Y hoy están formados. Felicitaciones. Gracias. También quiero agradecer a los instructores. Que abrieron los brazos. Recibieron a nuestros amigos. Nuestros compañeros. Y ayudaron para esta formación. Cristian Albert. Gracias. Gracias. Voy a robar palabras ahora. Y les prometo que voy a ser muy corto. Voy a robar palabras del señor ministro. Dijo. Estamos en la época. En la era de la tecnología. Y la tecnología se va a usar. Hay un eslogan que nosotros cuando empezamos con esta. Con esta aventura. De formar la terapia intensiva pediatrica Villa Mercedes. Que dijimos. Dos terapias. Un servicio. Servicio significa trabajar. Trabajar para alguien. Hacer un trabajo para alguien. Nuestro trabajo no puede ser más hermoso. Trabajamos para los chicos. ¿Por qué dos terapias un servicio? Nosotros vamos a estar interconectados online las 24 horas. Entre las dos terapias intensivas. Los pases. Que es pasar de una guardia a la otra. Se van a hacer con médicos. Coordinadores. Con enfermeros. Quinesiologías. Farmacéuticos. Quinesiólogos. Nutricionistas. Especialistas. Son pases multitudinarios los nuestros. Cada paciente que esté internado en San Luis. Va a ser conocido por el personal de salud que está en Villa Mercedes. Y cada paciente que se interna en Villa Mercedes. Va a ser conocido y tratado por los médicos y el personal de salud que esté en San Luis. Somos puntanos. No hay mercedinos ni sanluiseños. Son niños. Puntanos. Dos ojos ven. Cuatro ven más. Ocho ven. Muchísimos más. Treinta ojos ven más. Eso va en la calidad de atención a esos niños. Todo el equipo de salud de terapia intensiva. Uticep Villa Mercedes y Uticep San Luis. Vamos a estar las 24 horas a disposición del niño. Venga de donde venga. Aplausos. 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 Llegó el momento de trabajar. Aplausos. Aplausos. Muchísimas gracias, doctor Pujal Por sus palabras Tenemos que guardar recuerdos De este momento único Por eso les vamos a pedir a todos Ubicarnos aquí, mirando para allá Vamos a hacer una foto grupal primero Y después realizamos el corte de cinta ¿Sí? Nos ubicamos por acá Ahí están los fotógrafos que los van a guiar Ahí se van a ubicar las autoridades también Los vamos a invitar a todos los que son parte De este momento tan lindo De los médicos de la UTI pediátrica De la ciudad de Villamacé Para hacer un foto entre todos Así que usted lo va a dar A través de la fanpage de EFEME Latina Bueno, acá hay pelea entre los colegas Se están peleando La línea, Jopito La línea, Jopito Perdón, perdón Ah, la línea Perdón Y se encuentra también El doctor Rudy Que así se va a llamar La unidad de terapia intensiva Reiteramos la invitación Para todas las autoridades Que nos quieran acompañar Ellos ya se ubicaron de esa manera Pero es muy importante El trabajo encomunado Con todos los sectores de la comunidad Por eso Desde el ministerio Desde el hospital Desde los centros de salud Desde un montón de lugares Estamos trabajando en equipo Y los invitamos a nuestros Ser combatientes Muchísimas gracias Gracias por estar Por ser parte de este recuerdo También Nuestras pediatras Muy bien A ver Uno, dos, sonrisas Y un fuerte desplauso Para cada uno de ellos Es especial para todo El grupo de la UCI pediátrica Que ya estamos conociendo Ahora aquí Ministro, doctor Maure Autoridades Nos vamos a invitar Al ingreso Al lugar para realizar El cortés ¿Sí? También nuevamente Se van a ubicar Los trabajadores De la crensa Y también Los trabajadores ¿Sí? Bueno, vamos entrando Al hospital En este momento